Quintana Roo en los primeros lugares de obesidad infantil, autoridades de la Secretaría Estatal de Salud confirmaron que más del 70% de los menores padecen diabetes. Ubica al estado de Quintana Roo en la edad escolar entre el primero y tercer lugar del país. Sin embargo, las nuevas encuestas nos han estado dando un panorama que para el 2010-2011 estamos entre el tercero y cuarto lugar nacional. La obesidad infantil se le ha enfocado en este momento como una prioridad para nuestra institución, así como para todo el sector de salud, ya que estamos en un punto en donde podemos hacer acciones que son preventivas para que se complique o siga dándose esta enfermedad y que a largo plazo tengamos una reducción en los pacientes que están previstos en ser con diabetes o tener hipertensión. El problema es causado en primer lugar por no llevar una dieta balanceada, así como la falta de actividad física y la cultura de los padres de no cuidar la alimentación de los menores, ya que la obesidad infantil está asociada a los malos hábitos alimenticios, desorden de horarios para comer, factores hereditarios y psicológicos. Para Notivisión, Paulina Gutiérrez.